Luego de que el Congreso Nacional de Honduras, bajo la presidencia del diputado Luis Redondo, aprobar el miércoles un decreto que dará amnistía a presos políticos y presos de conciencia, los diputados argumentaron que solo saldrán las personas que estén bajo el rosario de delitos que están estipulados en la ley. Que esa no es el espíritu de este decreto. Y nosotros vamos a estar muy pendientes de que no vaya a haber impunidad, porque esto es específicamente para nuestros presos políticos, los que ahorita están en la cárcel, los que están exiliados por persecución política. No es impunidad. En ningún momento nosotros vamos a permitir que salgan impunes delincuentes. Entonces quiero que la población tenga tranquilidad en cuanto a eso. El hecho de que nosotros estemos participando y estemos liderando este decreto de amnistía pueden ustedes estar tranquilos de que eso no va a pasar. Sé que hay muchas dudas, pero hemos estado minuciosamente, vimos lo de los decretos, vimos el catálogo de delitos que no nos complace, pero el hecho de que tengamos el fríldor del COFADE y la Secretaría de Derechos Humanos de las personas que han estado en procesos por ser perseguidos políticamente. Y esas son las únicas personas a las que se les va a aplicar este decreto de amnistía. Es así que los expertos se han manifestado en contra de la aprobación de la amnistía política, porque ellos consideran que las figuras delictivas de las que son beneficiarios serían exculpados. Reacciones luego de que diputados hondureños aprobaran esta amnistía. Pero sería solo para personas que son acusadas por delitos políticos en el contexto del golpe de Estado del año 2009. El problema aquí es que solo cuentan la parte que les interesa. Pero ¿por qué no dicen, por ejemplo, que la amnistía le va a ayudar a defensores del medioambiente presos? ¿Que le va a ayudar a defensores de derechos humanos presos o procesados? ¿Por qué no dicen que va a ayudar a toda aquella gente que ha sido perseguida por muchos años únicamente por pertenecer a otros partidos políticos o por haber sido víctima de un golpe de Estado? O sea, Libre no ha saqueado instituciones. Libre no ha comprado hospitales móviles. Libre no ha sobrevalorado precios. Lo que estamos haciendo es justicia para volver a la normalidad. Hay cientos de ciudadanos que fueron procesados y que hoy todavía están encarcelados solamente porque defendieron la democracia, porque defendieron la Constitución y porque estaban en contra del régimen. Caso Huapinol, por ejemplo. Dos años tienen los compañeros de Huapinol y ahora es que estamos creando impunidad en el caso de Huapinol. En cámara Javier López para Canal 6, les informó Jamie Aguilera.